Si me dieras solo un momento para decirte cuánto extraño amor, si me dieras la oportunidad para decir lo cierto con el corazón Quisiera regresar el tiempo para borrarlo todo y comenzar de nuevo Quisiera decirte que me muero por tener tu cuerpo Aunque sea un momento respirar tu alento y al amanecer Decirte que te amo, que quiero volver Amarte con locura, recorrer tu piel, sentirte otra vez Quiero volver Amarte cada noche, en cada amanecer Llevarte de la mano, ascenderte al cielo y treclarme de tu amor Y de todo tu ser, si me dieras un momento para decirte Perdóname Perdóname ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver mi clip! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y de todo tu ser si me dieras un momento para decirte perdóname ¡Gracias por ver el video!